Catecismo Metafísico Por Rubén Sedeño El Ser ¿Cuál es el ser universal? El Ser Universal es el aspecto manifestado o visible del Absoluto o Parabrahman, que se conoce como Ishwara, o la totalidad de la vida, es el Dios de las religiones, es la plenitud del Ser, existir, la vida, la luz, el sonido, la realidad, manifestado como una unidad. No hay nada que no sea la totalidad de la vida o Dios, Dios es el todo en todas las cosas. Catecismo Metafísico Catecismo Metafísico